Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un nuevo vídeo y de nuevo traemos en el canal a mi madre Aquí está, y bueno, aquí está Pati también Que bueno, pues una vez a la semanita Ya que lo seguíais pidiendo, lo pregunté el otro día También daros las gracias A todos los que ayer, pues, dijisteis Que, bueno, que se recuperase mi madre y tal Que puse por la comunidad que estaba un poco malita Porque íbamos a grabar ayer, pero al final Pues hoy está mejor y podemos grabar Así que gracias a todos los que habéis mandado apoyo y demás Para que se mejorase Así que bueno, dicho esto, nos habéis pedido que reaccionásemos A las mamás de hoy, las mamás madernas O como lo queréis llamar, de Luisito Rey No sé, es un vídeo tipo, imagino que será tipo Sketches y de humor y demás Como siempre, ¿vale? Pero también hemos pensado Por ejemplo, Pati y yo, de enseñarles poniendo infieles O la familia peluche o cosillas así Así que por los comentarios ponednos que queréis que vea ¿Vale? Y reaccione, porque son cosas Que nosotros ya hemos visto y pues a lo mejor Ella puede reaccionar de una manera diferente, dar una opinión Distinta y demás que puede estar Bastante, bastante interesante, así que bueno Hoy vamos a hacer una cosa y no vamos a pedir cantidad de likes ¿Vale? Vamos a dejar que vosotros O sea, seáis generosos y pues si os ha gustado Que dejéis un pedazo de like, si queréis Que vuelva al canal, pues eso es, lo dejéis Y si no os ha gustado, pues bueno, pues tenéis la opción De dejar de ir like o pues no poner nada Así que bueno, lo que sí es muy importante Es que os suscribáis todos allí al canal, ¿vale? Que somos casi ya 160.000 personas, muy muy importante Dejadnos en los comentarios a qué queréis Que reaccionemos los tres juntitos y vamos a ver A Luisito Rey, la mamá de hoy, ¿no? Sí, vamos allá Vale chicos, pues ya lo tenemos por aquí Tendréis el link del vídeo original en la descripción Así que venga, la mamá de hoy, Luisito Rey Oye mamá, ¿qué son los novios? Los novios, pues son monstruos Que salen debajo de tu cama y te hacen hijos Y te hacen hijos, ¿sabes? Vale, vale, empezamos este con el presquete, ¿no? Venga, vamos a ver Las madres, seres llenos de amor para repartir a sus hijos A ver, mi amor, tienes 10 dedos Le quitas 3, ¿cuántos te quedan? Este... ¿Cuántos te quedan? ¿Aquí cuántos hay? Este, 5 ¿Cómo te van a quedar 5, baboso? Ay, que los 8 es mujer Oye mamá ¿Qué quieres? Se me olvidó la tarea ¿Cómo que se te olvidó la tarea? Pues si es domingo en la noche, ¿qué era? Una maqueta de volcán Es con plastilina La maestra nos dice que tiene que hacer erupción en un ecosistema que se ve afectado con un fenómeno natural Y tiene que tener animalitos como perrequitos o puerquitos No me mates mamá No me mates mamá Esto es igual que cuando a mi hermano se le olvida Esa es todo ¿Cómo que se te perdió el dinero? Ah, no, claro Pues ya sé por dónde vas, hijo Como no te di dinero para comprar tu pelota Pues entonces se te hizo eso Y decir, se me perdió el dinero, ¿no? No, mamá No, no, idiota No, idiota ¿Eh? ¿Eh? Si no soy la estúpida ¿Qué hagas de ayer? Poderes que ni siquiera ellas se imaginan Agustín, tráeme mis llaves que están en mi cajón de abajo Sí, mamá Es el típico de no están Y luego ve a ella Es la típica de Bueno Ahí está, no hay nada No está, mamá ¿Cómo no van a estar si ahí los dejen? No, no hay nada No, no hay nada No, no hay nada No, no hay nada No dejan de meditar Estoy siendo en el cajón de abajo Y buscas bien No hay nada Es que son babios ¿Eh? Con habilidades que cualquier deportista Bueno Señor director, ¿cómo está? Con que Mauricio no está entrando a clases Ok Gracias por el dato, director Gracias ¡Mauricio! Muchas gracias Sí, sí, es bien en mi sangre Ella es bota Esas eran las mamás de antes Las mamás ch***tas Las mamás de antes Vale, esas eran las mamás de antes Esas fueron esta generación de gente responsable y triunfadora Porque a partir de unos años Las mamás se convirtieron en algo que Que no sé cómo definirlo ¿Cómo identificar a una mamá millennial? El hijo manda Sí, claro Yo también haría la misma Ey, no mi amor No pegue Yo también haría lo mismo Porque No, mi amor Estoy platicando Ey Ya estoy muy enojada Ya, papi No, mi amor A ver Ya, sí, ya Estoy platicando con tu tía y me estás interrumpiendo Ya Estimulación temprana Antes o eras niño tonto o listo No se podía hacer trampa Alimentación súper orgánicamente nutritiva Mi hijo no come nada de carbohidratos Mi hijo no come nada de carbohidratos Nada de grasa Nada de lactosa Nada de enlatados ¿Quién es su hijo? Ese de ahí Nuevas costumbres Apoyo mucho la lactancia La lactancia ayuda a que se desarrollen por completo Y forma un vínculo muy grande con tu hijo ¿Verdad, Pablito? Antes las mamás tenían su música Querida Hazlo por quien más querrás Hoy No hacen tal distinción Shiki, 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 shiki Demasiado shiki, 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 shiki Ay, así no va, mamá ¿Y qué tiene? A mí me gusta cantarla así, ¿sí? Despacito A mí me gusta hacer paseo despacito Yo sé cómo Es el gusto del café de padres ¿Sí? Indutablemente no hay una escuela para padres Eso era antes Hoy en día la escuela para padres se llama Ya, ya, a ver Dolor de cabeza y fiebre ¿Qué tiene mi hijo? Sí, da No, bebecito ¿Con quién me metiste los cuneros? ¿Cómo saber de qué generación de mamá eres? Por la marca Hay una marca Por la marca Hay una marca que indica si tuviste mamá de antaño o mamá milenial Y esta es ¿Cuál es? La marca de la vacuna ¿Cierto? Yo tuve mamá de las buenas Pero hay que ser sinceros Y ni siquiera nuestras santas madres del pasado Están preparadas para este mundo de tecnología Mi hijo me compré un nuevo celular El que tu mamá tenga un celular de los nuevos Es como si tuviera un nuevo bebé Un bebé que tú le vas a enseñar cómo funciona Oye, ¿y cómo tomo fotos? Te metes a la camarita y ahí le aprietas ¿Ay? ¿Y por qué me veo yo si quiero tomar la foto hacia allá? Cámbiale a la cámara de enfrente Ah Oye, ¿y cómo veo videos de YouTube? Te metes a YouTube ¿Y eso cuesta? No, mamá, solo te conectas al Wi-Fi Oye, ¿y los virus no hay virus? No, mamá, no hay Solamente no te metas a páginas desconocidas Ay, no, qué miedo Oye, ¿y cómo la hago para descargar mis niveles de Candy Crush de mi celular pasado? No se puede, mamá Oye, ¿y para ver videos de negros velludos? ¿Eh? ¿Cómo la hago para pedir mi desayuno? Ah Sí, ahorita te ayudo Las madres digitales son un arma blanca No, estas madres no Me refiero a lo que pueden ser capaces las mamás con un celular Gracias, mamá Esa es mi abuela Los angelitos se han enterado que están luchando contra algo Te dejo doce ángeles, uno por cada mes Deberías darse para doce amigos incluyéndome a mí Ok Mamá, te acaba de enviar 17 notas de voz Hola, oye, te iba Ay, es que esta cosa se manda sola, pero ya Te iba Me habló tu Te iba a decir Me lleva la ch... Me mar... Hijo, te voy a mar... Te voy a marcar, hijo Bye Pero no todo es malo Pobre papel Y gente sexy de YouTube Este fue el nuevo video para todos ustedes Compártelo con el que me gusta Bueno chicos, pues hasta aquí el video Vamos a comentar un poquito todo lo que hemos visto Vamos a empezar por el principio de las madres de antes Bueno, decir que mi madre está más o menos en el medio O sea, no es ni muy joven O sea, ni tan joven como la de no saber... Gracias A ver Dentro de lo que cabe, no tiene 20 años Pero obviamente tampoco tiene 50 o 60 Como por ejemplo puede ser O sea, de no saber utilizar un móvil, etc Deciros, pues las cosas Por ejemplo Encontrar algo que no está Es perda Eso siempre ha pasado O sea, siempre Tanto antes como ahora Pero es que yo creo que eso ya no es instinto de madre Como tal instinto de mujer Porque a mí con Patri me pasa igual Yo digo que no encuentro algo Viene, viene mi madre Viene ella Y está O sea, mágicamente Hacen así Y es como el guantelete de Thanos Hacen así Y todo lo que no estaba está Y todo lo que estaba Y desaparece Tal cual Vale Es instinto de mujer Sí, sí, yo creo que es como Está aquí Y ya está O sea, no le hace falta ni buscar Nada Bueno, cosillas como la chancla Bueno, la chancla, la zapatilla Como lo queréis llamar Se sigue tirando Yo lo he sufrido Lo he sufrido Y muchas veces lo sufro Quiero decir Pray for me Porque necesito ayuda Sí, pobrecito Pobrecito Vamos, sí Los trabajos de mamá Se me ha olvidado el trabajo por la noche Eso, por ejemplo Lo sufre con mi hermano Yo sí era muy trabajador Yo lo hacía siempre el primer día Y luego ya me he dejado el fin de semana libre Pero con mi hermano Mi madre Esto es un día tras día, ¿no? Sí, sí Además, al final Acabo ha haciéndolo yo Sí Que es lo más gracioso Lo acaba haciendo ella O sea que Es así Vale, ¿qué más cosillas? Por ejemplo El de El dinero El dinero de ¿Se te ha caído el dinero? Nunca lo he No sé Nunca lo he vivido Yo tampoco Yo creo que va por eso Va en cuestión del niño O de Sí No del joven O ya No te ha perdido O la madre Pero tampoco me ha pasado Así Pero la reacción de la madre Y tal Pues un poco así Como Antes como que las madres Se eran como más agresivas ¿No? Eso que no se ha querido pintar Y ahora son como más Repipi Más de Cuidado De los niños De cuidado Mi hijo De ahora come así Ahora come asá También depende de la madre Sí A ver Claro Obviamente depende Pero Quiero decir Que es un poco Se refleja más Porque antes A las madres Y las abuelas Le da igual Lo que comieses Y lo que O sea Quiero decir El niño come de todo Que maldad ¿Sabes? Si al fin y al cabo Es algo que no Que antes no estaba tan regulado Ahora no Cuidado que no coma esto Porque se va a poner malo No le va a sentar bien Etcétera ¿No? O sea Algo un poco así Yo creo que eso también Es un poquito de madre Repipi Sí Que si un niño No come de todo No sabe lo que le sienta mal Claro Entonces al final No puede saber Alguien ya Lo que le sienta mal Y bueno Luego Volviendo ya al tema Más actual Tipo Los teléfonos Si es verdad Que bueno Mi madre De hecho Lo tuvo antes que yo El teléfono móvil Como tal Y demás Así que si lo controla Un poco más Si hay veces Que le cuesta ya Decir ¿Cómo se hace esto? ¿Por qué no me va Aquí el volumen? ¿Por qué tal? Hay veces que bueno Que le cuesta Y es como Venga Pero al final Lo descubro yo sola Porque señorito O cojo yo y llego Y le digo Mira es aquí Le hago click Es como ¿En dónde está esto? ¿No está? Pues igual Llego yo y es Está aquí Tal cual Pero bueno Y yo pues Eso más o menos Lo podríamos Como los memes Y los Bueno los memes Los textos Y cosas así Por ejemplo Mi abuela Si es súper así Mi madre también La madre de Patrick Que es un poco más mayor Están todo el día Que si mandando fotitos Que si mandando textitos Que si etc Y además Que si no te localizas Que llamo Sí, sí Total En plan ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y si no contestas al momento Que es que te mando un WhatsApp Hace 30 segundos ¿Dónde está? Que no me contesto No, no Pero además Es que te mando un WhatsApp Te mando difícil Tu WhatsApp Manda difícil Tu WhatsApp a otro Ya como no localiza a nadie Ya tiene que llamar Empieza a llamar a todo el mundo Así que eso Se podría hacer con mi abuela Que bueno Igual en un futuro Pues también está por aquí Por el canal Nunca se sabe Así que bueno Así un poco En general El vídeo ¿Qué te ha parecido así? En plan Tomo humorístico Y demás A mí me ha parecido Realista Al máximo Está clavado Con ese tono de humor Está clavado Y además Es muy gracioso Porque lo que es desde afuera Que por ejemplo Eso de las zapatillas Cuando llega el momento Pues que hace chaval Se ríe Se ríe Porque es como Al final Ya es que Dices Te tiro a las zapatillas Y ni siquiera Te hace efecto Lo escenifica Muy bien Muy gracioso Así que a mí me ha gustado Mucho Nosotros Está muy advertido La verdad De más A Luis y Torre Y nunca lo habíamos visto En esta La faceta humorística Como tal Ya habíamos visto Más vídeos antes Pero de esta faceta Tan humorística Así que bueno Espero que os haya gustado Mucho Ya sabéis Si queréis a mi madre Más veces en el canal Podéis dejar un pedazo De like Como digo A vuestra merced Suscribiros Si no estáis Muy importante Dejadnos en los comentarios Que queréis que reaccione Y nos vemos mañana Con más Chao ¿Qué es eso? Padre manda un beso Yo digo chao Y todo eso Y todo eso Es verdad Es el plan Vengo de nuevo Con el Tito Ración de ración En los vídeos No sé si me explico Tu novia acompaña Eso es tradición y rito Tu cara no me extraña Es una hazaña Lo que has visto Sois buen equipo Un sándwich misto Las risas del atre La opinión de Risto Más de cien mil chicos Miles de repros y pico Llegas al millón Desde el sillón Y cierras ciclo Todo Latinoamérica Conoce el mito Tu impresión Sobre lo que en internet Hay público Muchos hacen lo que haces Pero el Tito es único Tus subs son súbitos De lo que tú has subido Todo Latinoamérica Conoce el mito Tu impresión Sobre lo que en internet Hay público Muchos hacen lo que haces Pero el Tito es único Tus subs son súbitos De lo que tú has subido Música